Y hola que tal amigos de youtube pues el día de hoy chicos, lo que es ser amigos un gameplay de Brawl Stars Y en esta ocasión decidí grabar ya que pues como sabrán este juego hace unos días se ha lanzado de forma global Y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de 103 cajas y también vamos a abrir 3 cajas grandes que se me leen con la traba De igual forma vamos a desbloquear nuestro camino de trofeos que tengo por acá ya que pues en si no he desbloqueado nada de esto Así que pues vamos a comenzar ¿no? Y también quiero recalcar que tengo ahorita cuento con 11 Brawlers, tengo la mitad, me faltan todos estos Así que vamos a esperar a encontrar pues un Brawler dentro de estas cajas ¿no? que vamos a abrir ahora mismo Vamos a comenzar con la primera caja amigos y tenemos pues monedas, puntos de fuerza y igualmente puntos de fuerza para este otro pues personaje Muy bien, recalcar que este de, a ver vamos a darle click, vamos a, comenzamos el video con cuantas monedas Con 47 monedas vamos a comenzar el video y vamos a ver con cuantas monedas vamos a terminar ¿ok? Perfecto, vamos a abrir esta otra caja que tenemos por acá, tenemos monedas, puntos de fuerza para Bull, puntos de fuerza para Dynamike Y es todo lo que tiene esta caja, seguimos abriendo la otra caja, este video va a ser muy largo Por acá tenemos más puntos de fuerza o de experiencia Ya está A ver que más tenemos por acá Monedas, puntos de fuerza igualmente, puntos de fuerza para Shelly y ya está Bien, seguimos Tenemos monedas, puntos de fuerza Más puntos de fuerza, ok Hasta ahorita nada bueno, ningún personaje no desbloqueado ni pues gemas, ok Tenemos monedas, puntos de fuerza, puntos de fuerza, ok, bien, bien, bien Hasta ahorita puros puntos de fuerzas y monedas Más monedas, puntos de fuerza, puntos de fuerza Ok, bueno, al menos ya conseguimos los suficientes puntos de fuerza para mejorar a otra Brawler al parecer Así que seguimos ¿Qué tenemos por acá? Tenemos más monedas, más puntos de fuerza Aquí más puntos de fuerza pues para Jesse Ok, ya tenemos más de 187 monedas Vamos a seguir haciendo la apertura de estas cajas Y por acá tenemos monedas de igual forma, puntos de fuerza y puntos de fuerza Bien, bien, bien A ver, venga, quiero un personaje nuevo O quiero gemas al menos Más puntos de fuerza, ok Vamos por algunas gemas al menos A ver, ¿qué tenemos de este lado? Monedas, puntos de fuerza y puntos de fuerza Bien, 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 bien Seguimos ¿Qué más tenemos por acá? A ver, monedas, puntos de fuerza Puntos de fuerza y gemas Ahí está, al menos tres gemitas Eso está muy bien Para, pues, comprar luego personajes o cosas así Seguimos con los... Con el siguiente... Con la siguiente caja, mejor dicho Iba a decir cofre, pero no, es caja Por acá tenemos monedas, puntos de fuerza Y de igual forma, puntos de fuerza Muy bien A ver, de este lado, ¿qué tenemos? Monedas, puntos de fuerza Y puntos de fuerza Al menos ya tenemos más... Tenemos ya puntos de fuerza suficientes Para mejorar a Shelly Ok, eso lo haremos al terminar el video Vamos a mejorar todos los personajes que podamos Así que seguimos con las cajas Que nos hacen falta Por acá tenemos monedas Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Ok Perfecto, estamos muy bien Vamos bien, vamos bien A ver, seguimos con esta otra caja Monedas Igualmente y puntos de fuerza Ok Bien Seguimos con el siguiente... Con la siguiente caja Eh... Monedas Puntos de fuerza Y me imagino que otra vez puntos de fuerza Bien, bien Al parecer vamos a... Vamos a... Eh... ¿Cómo decirlo? Vamos a encontrar los suficientes puntos de fuerza Para mejorar, pues... Eh... Varios personajes Aquí, pues, tenemos... ¿Qué más? Monedas Eh... Puntos de fuerza De igual forma Y... Gemas Ahí está Muy bien Tres gemitas Eh... Eso está muy bien Eh... Se lo va a ver ¿Qué más tenemos? Monedas Puntos de fuerza Eh... Más puntos de fuerza Ok ¿Qué tenemos por acá? Monedas Puntos de fuerza Eh... Más puntos de fuerza Y... Hasta ahí está Seguimos con la siguiente caja ¿Qué tenemos por acá? Monedas Puntos de fuerza Y... Puntos de fuerza Voy a hacer esto más rápido Monedas Puntos de fuerza Y... Puntos de fuerza Igualmente Muy bien Vamos a ver ¿Qué tenemos por acá ahora? Monedas Eh... Puntos de fuerza Y... Puntos de fuerza Nuevamente Y tenemos 5 gemas ahora Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a ver si podemos llegar a las 100 gemas En este video Ya como verán Ya tengo más de 400 monedas Está bastante bien Más monedas Más puntos de fuerza Y más puntos de fuerza Bien Más monedas Más puntos de fuerza Nuevamente puntos de fuerza Ok A ver Yo quiero un brawler nuevo Monedas Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Bien 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 Yo quiero A ver amigos Yo quiero que me salga un brawler nuevo Un brawler legendario al menos O un épico Creo que sí Brawlers Brawlers épicos Y ya está Vamos a seguir Monedas Puntos de fuerza Lo voy a hacer más rápido A ver Seguimos A ver Lo voy a hacer más rápido amigos Porque No veo No veo claro Encontrar un brawler por acá A ver Mira más puntos de fuerza Y monedas Ok Ya está Bien 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 Monedas Y puntos de fuerza Igualmente Para diferentes brawlers Y de este lado Vamos a checar ahora que Tenemos Monedas Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Ahí está Vamos a hacer esto más rápido Vamos a meterle velocidad Amigos Hasta que encontremos un brawler Ok Bien Bien Y tenemos Duplicador de fichas Muy bien Está Está correcto Está bueno Y seguimos Monedas Puntos de fuerza Y Nada más Bien A ver Voy a apresurarme Porque tampoco quiero que este video se alargue mucho Así que Lo voy a hacer ahora más rápido amigos Bien Y solamente Voy a detener hasta que encontremos Pues cosas buenas Bien Seguimos Ok A ver Momento Ya está Seguimos Ya está Ok Nada bueno todavía Nada bueno Nada bueno Perfecto Seguimos Nada bueno Eh A ver Vamos Nada bueno Bueno Las monedas son buenas Son buenas Pero la verdad Yo quise encontrar algún brawler O algo así O gemas A ver Que tenemos por acá Nada Nada bueno Nada bueno Seguimos Vamos Más rápido Ok Más rápido Nada Eh Aquí tampoco A ver Ya no sé ni que estoy haciendo Ok Seguimos Eh Hasta ahora nada A ver A ver Un momento que No sé que estoy apretando Seguimos A ver Vamos 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 Ok A ver Un momento Ahí está Seguimos Y Nada bueno Bueno Tres gemitas Está muy bien Tres gemas Eh Se la do nada Nuevo Eh Ya tenemos Más de mil Más de mil monedas Seguimos No vamos a pararse Encontrar algún brawler Nuevo por acá A ver Vamos Que no quiero que este video Se alargue tanto Y seguimos Ya esto amigos Ya lo estoy haciendo De forma rápida La verdad Ya no me está importando Y Más duplicadores De fichas Está bien Está bien Seguimos Monedas Puntos de fuerza Y nada más Ya tenemos Mil Trescientas monedas Y ochenta y dos gemas Este A ver Vamos a llegar Al menos Vamos a tratar De llegar Al menos A dos mil monedas Ok Aquí nada bueno Seguimos Con este Con esta caja Que se me olvida Digo cofre Caja Ya no se ni que decir Hasta aquí Nada bueno Ok Nada bueno Yo quisiera un brawler Amigos Y siento que no voy a conseguir Ningún brawler Dentro De esta caja Ok miren Tres gemitas Está bien Muy bien A ver Por acá que tenemos Más gemas Uy Hasta aquí está poniendo Ya bueno esto Gemas En cajas consecutivas Eso está muy bien Y Ya está Bien Dos de fuerza Y Más gemas Miren Ocho gemas Eso está muy bien Creo que ya llegamos A las cien gemas A ver Vamos a ver Tengo ya noventa y seis gemas Creo que en este video Si llego a las cien gemas A ver Y vamos a ver Si podemos comprar Algún brawler Por ahí En la tienda Seguimos Dos de fuerza Y Más puntos De fuerza Y monedas Ok Vamos a esperar Que cargue esta caja Que tenemos Monedas Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Seguimos Ya solamente Nos faltan ¿Cuántas cajas? Dieciocho cajas Eh Ya falta poco Y ¿Qué más tenemos? Eh Bonus De 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 puntos No me acuerdo Cómo se llamaba Esa clase de bonus Pero bueno Seguimos Monedas Puntos de fuerza Y Más gemitas Eso está muy bien Seguimos Vamos Ya está A ver Hasta ahora nada Eh No puedo creer amigos Eh De que no me sale Ningún personaje nuevo Dentro de esto Dentro de estas cajas Eh Y tres gemitas Está muy bien Las gemas Y las monedas Pues ayudan mucho La verdad Pero yo quisiera La verdad Bueno Mi intención era encontrar Algún brawler nuevo Dentro de estos cofres Pero Como van a ver No hay nada bueno Bueno Las gemas son buenas Como he dicho Y las monedas Pero un brawler No se compara A pues a tener las gemas Y las Y las monedas ¿No? Así que seguimos Ya solamente nos faltan ¿Cuántos cofres? ¿Cuántos cofres nos faltan? Nos faltan Dos cofrecitos ¿Ok? Ya El cofre número dos Que nos va a dar monedas Puntos de fuerza Y De igual forma Puntos de fuerza Y con nuestro último cofre amigos Este cofre Nos tiene que dar algo bueno Monedas Puntos de fuerza Y Puntos de fuerza Ahí está amigos Hemos abierto 103 cofres Y no nos salió nada bueno Pero como podrán ver Si juntamos Dos mil Bueno Más de dos mil monedas Y si juntamos también Más de cien gemas Y de igual forma También juntamos puntos De experiencia O Puntos de fuerza Para nuestros Brawlers Y así poder Mejorarlos Y tenerlos A mejor nivel Así que eso Lo haré Después de De grabar este video Pero también Quiero entrar a la tienda Aquí está la tienda En la tienda ¿Qué promociones tengo con gemas? Tengo esta promoción De doscientos mil de monedas Esa promoción No me sirve Vamos a agarrar Estas monedas gratis Que tenemos por acá Y son Diez ocho moneditas Está muy bien Me gustaría comprar Una mega caja Pero es que son 80 gemas Y la verdad que Siento que va a ser Un desperdicio Así que bueno Vamos a abrir Las otras tres cajas Grandes Que nos quedan Y esperemos Y aquí nos salgan Pues unas Algún brawler nuevo Ok Así que vamos a darle click Y que tenemos por acá Monedas 66 monedas Y puntos de fuerza Y igualmente puntos de fuerza Vamos con la siguiente Caja grande Vamos a ver si nos sale Algún brawler nuevo Por acá O al menos Pues Bueno miren 105 monedas Está muy bien Y puntos de fuerza Bien 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 A ver Caja grande Última caja grande Danos Danos un brawler nuevo Monedas Puntos de fuerza Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Bueno Al parecer Ninguna caja Nos dio Pues algún brawler nuevo Ya para terminar Este video amigos Que creo que ya es algo largo Vamos a Desbloquear Nuestro camino de trofeos Vamos a reclamar Esta recompensa Que nos da también un cofre Y tenemos Que tenemos por acá Monedas Y puntos de fuerza Muy bien Vamos a reclamar Esta otra caja Y tenemos monedas Puntos de fuerza Puntos de fuerza Y tres gemitas Eso está muy bien Seguimos con Ahora voy a reclamar Este nuevo evento Perfecto Ya lo hemos reclamado Seguimos con la siguiente Con el siguiente cofre Va que Tenemos monedas Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Muy bien Vamos a reclamar A Colt Aunque este personaje Ya lo ha desbloqueado Pero vamos a Imagino que nos van a dar Puntos de fuerza O algo así Y ya está Sí, muy bien Ya está Seguimos Perfecto Ya hemos reclamado Otro evento Seguimos con nuestro Camino de trofeos ¿Qué es esto? Reclamar ¿Qué es esto? ¿Para qué es? Recompensa de puntos de fuerza ¿A quién le quiero dar Puntos de fuerza? Bueno Eso ya lo Veré detrás Después de grabar este video Seguimos con Uy, no puedo Aquí le quiero dar 25 Le voy a dar 25 a Bull Ya está Perfecto Vamos a reclamar a Bull Aunque sí Ya tengo este personaje Pero bueno Ya está Muy bien Reclamamos esta Esta caja Y Ya está Vamos a reclamar Otro evento ¿Dónde está el evento ese? Bueno, no sé dónde está Pero ya lo Creo que lo reclamamos Creo Sí Vamos a reclamar Ahora esto Le quiero dar 25 Aquí le quiero dar 25 puntos De fuerza Le quiero dar 25 puntos De fuerza A A Barril A Darryl Mejor dicho Dije Barril Pero es Darryl Otra caja Y Tres gemitas de regalo Muy bien Reclamar a Jesse Reclamamos Aunque sí Ya tengo Pues esta Brawler Pero bueno Y monedas Y puntos de fuerza Muy bien Reclamamos 50 Moneditas Otros puntos de fuerza Vamos a dárselos A Dynamite Vamos a abrir Ahora esta caja Grande A ver qué nos sale De este lado Y que tenemos Monedas Puntos de fuerza Puntos de fuerza Y Tickets Tickets De eventos Ahí está Muy bien Está muy bien eso Reclamamos esto Es el lado que tenemos A ver Puntos de fuerza Y puntos de fuerza Y más tiques De eventos Muy bien Vamos a reclamar Ahora esto Otro nuevo evento Muy bien Y Voy a Seguir desbloqueando Miren Nos falta todo esto Bueno Falta poco ya Falta poco Falta poco Vamos a reclamar Estos puntos de experiencia O bueno Puntos de fuerza Mejor dicho Que se lo vamos a dar A A quien se lo damos A ver Se lo damos A quien Vamos a dárselo A Shelly Ya está 25 puntos de fuerza Otras 50 monedas Más puntos Bueno Más tiques Mejor dicho Tiques Vamos a reclamar A Brock Y nos dan monedas Y puntos de fuerza Igualmente Bien Y ya amigos Con eso terminamos Nuestro camino de trofeo Nos hace falta Pues bastante Para conseguir buenas cosas Imagino Para desbloquear A este personaje La verdad yo lo quiero Como se llama Bueno no recuerdo El nombre de este brawler Pero Ahí está amigos Conseguimos puntos de fuerza Pues para todos Nuestros personajes Bueno Para los que tengo Pero no conseguimos A ningún brawler nuevo Así que pues Fue una apertura de cofres Tanto mala Y tanto buena Porque en si conseguí Muy buenas monedas Y también conseguí Pues varias gemas Así que bueno amigos Espero que se haya gustado Este video Este En este video Solamente hicimos La apertura de sus cofres Así que pues Espero que les haya gustado Eso sería todo Si me quieren buscar En Brawl Stars Pues estoy como ralo Así que Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye